Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Fallece el portero histórico del Toluca, Walter Gassire. Este domingo se conoció el fallecimiento del legendario portero del Toluca AFC de México, Walter Gassire a sus 76 años de edad. A través de sus redes sociales, el club lamentó la situación y le envió condolencias a los familiares de quien fue campeón con el equipo en la década de los 70. Siempre tendrás un lugar especial en nuestra historia. Walter escribió el Toluca en su cuenta en Twitter, acompañado de una fotografía del ex portero. Gassire nació en la ciudad florida de Uruguay el 21 de 1946 de agosto y comenzó a jugar en el Toluca en 1974, luego de jugar en el Defensor Sporting. El Consejo Directivo, Cuerpo Técnico, Jugadores y Personal Administrativo del Toluca lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro querido amigo Walter Antonio Gassire Osorio, brillante jugador campeón de liga 1974 a 1975 y que marcó una época en nuestra institución, indicó el club en un comunicado. El portero también jugó en el Atletas Campesinos, Atlético Español y el Tampico Madero. En este último equipo se retiró en 1983. Luego de su retiro, se convirtió en personal técnico del Toluca, Ciudad Juárez, Puebla y Potros Guaem. Por otro lado, las cinco grandes ventas que podría hacer Toluca en el futuro. El equipo, Escarlata, vive un gran momento y algunos de sus mejores jugadores ya despertaron el interés de otros equipos. El estratega Ignacio Ambriz ha sacado la mejor versión de sus futbolistas y por ello te presentamos las cinco grandes ventas que podría hacer el Toluca en el futuro. 1. Marcel Ruiz. El volante mexicano de 22 años es una de las máximas joyas del Toluca. Ha recuperado su mejor nivel y su valor de mercado ya es de al menos 5 millones de dólares. Su buena actuación lo llevó a la selección mexicana y despertó el interés de otros equipos. Incluso se especula con una posible salida a Europa. 2. Leo Fernández. Fernández es clave en el ataque de Toluca. El equipo lo fichó de forma definitiva en el 2022 a cambio de 3.5 millones de dólares y es una de las futuras ventas del equipo. Con apenas 24 años, el equipo podría recuperar el doble de lo que pagaron por él en una futura venta. 3. Maximiliano Araujo. El uruguayo fue el fichaje estelar de los Diablos para el 2023. Su adaptación al equipo fue inmediata y se mantiene como uno de los mejores jugadores de la Liga MX. Araujo tiene 22 años y su buen nivel provocó que otros equipos pongan sus ojos en él incluso con posibilidad de ir a Europa. 4. Brayan García. Debido a que García ha destacado como lateral por derecha, eso ha despertado el interés de los equipos de la Liga MX. Son pocos los jugadores mexicanos que manejan también esa posición. Considerando que tiene 25 años, algún otro club del fútbol mexicano podría optar por él. 5. Valver Huerta. Por último, el defensor chileno de 29 años ha sido uno de los mejores en su posición desde hace varias temporadas. Se le llegó a vincular con Cruz Azul y América, pero Toluca no ha permitido su salida. Aunque si una oferta cumple con sus expectativas, el jugador podría cambiar de equipo. Esas serían las cinco principales ventas de Toluca Próximamente.